Pero es que está demasiado roto como para no jugarlo, cabrón. ¿Qué coño está pasando, tal? Es lo que me han dicho. Y si ya tengo en Mike 2, pues te suscribes igual, picha. Me ha apagado, tío. Buah, como me encantan congelar estos minions. Tío, es una locura, ¿eh? Vaya. Hostia, el puto Anubis. Qué lento ha hecho el buffo el cabrón. Voy a subirme el 2 a ver si lo puedo matar. Un Forge, le quito un poquillo. Yo, Quique. Muchas gracias a mi compa con ese Prime. Creo que era broma, ¿eh? Lo de... Pero bueno, ya que os estáis suscribiendo. Lo agradezco. Bueno, bien. Subimos al 3 ahora. Vamos a pillar esto. No sé cómo de mal estaré contra una Anubis, la verdad. De momento no parece que haya ningún problema. Vale. Le he tirado el 1 rápido para que el pago se asustara y se pensaba que le iba a divear for sure. Pero bueno. O sea, pensaba que tendría a Blink. Pero por lo que sea, este tiene una... Vale, bien. Vamos a ver si... Si me llamamos aquí un poquillo de Yankelele. O quizás vamos a matar a esa Morrie en medio. Otro con Aegis. Viva España, tío. Bueno. A esa Maneji al menos. Que le den al Coder. Tú sigues haciendo contenido. Por eso es lo que la mayoría de te vemos. Qué bonitas palabras, tío. Bonitas palabras. Ojalá el Prime no me diera 10 céntimos. Me entrarían bien ricos, la verdad. ¡Ay! Bájate los tonitos. ¡Yo, Júpiter! No chicas, mi loco, por eso os traes, tío. Antes de dormir siempre me veo uno de tus vídeos. Saludos desde Chile Corazón Rojo. Qué rico, tío. Aprovecho para decir que si... Hola, bonas. Eso no era lo que quería decir. Lo que quería decir era que... Si os estaba usando el streaming y tal... Espérate, que tengo que matar a otro puto subnormal, tío. Si os estaba usando el streaming y tal... Suelo hacer más streaming por kick. Me llamo igual que aquí, ¿vale? Así que si os interesa... Yo, Warafito, muchas gracias, mi loco, por esos tres, tío. De momento no estoy en ningún equipo, Aira. He preguntado tarde a la peña con la que quería hacer el equipo y tal. Y ya estaban con prácticamente full rosters, así que... Es que no sabía si iba a competir, la verdad. Y teniendo en cuenta que no jugué ningún torneo de estos de fin de semana, que simplemente se ganaba dinero y eso, pues... La peña pensó que no iba a jugar. Tampoco es que haya dicho opuesto nada. Pero bueno... Ya veremos que se cuece igualmente a lo largo de Smash 2. Ya veremos si triunfa el competi o no. No creo, sinceramente. Creo que me va a salir más rentable crear content y ya. Pero bueno. ¿Tienes sim? No. No, 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 no. ¿Qué es? He joliado perfecto la ulti. Estaba claro que el tío iba a tirar en la Aegis. La pregunta es... ¿Cuándo? ¿Qué es tu tienda de competir del equipo de adapting? Ese tienda está en el equipo de adapting, brother Sí, está con está con Darden, Nika y el Vaporish y Kothix ¿Se sabe cuándo va a salir la alfa? En 2025 O sea, en enero debería salir ya, en teoría Bueno Vamos a hacerme su loop ¿Se va a atacar a la Nubis o al Mordred? A la Nubis, pues Vamos a pillar el Jotuns ahora A ver si me puedo llevar una kill ¿Qué te está pareciendo? Bueno, yo ya he dicho un millón de veces que iba con unas expectativas de mierda por eso no me está pareciendo nada malo, la verdad Es cierto que tiene muchísimas cosas que mejorar y tal y me gusta mucho más el Mordred de turno de momento pero bueno Tienes mucho margen de mejora y eso ¿No tienes el 1 de susanos book en instant? Sí, he tenido que hacer unas cuantas cosas No sé qué es lo que he hecho exactamente pero creo que me he tenido que poner todo en instant Cuando juegue otro pick me lo cambiaré Otro pick que requiera no llevarlo en instant como por ejemplo el salto de Odin ¿Está en Twitch? Correcto Esto no va a estar a Ablo ¿Me habrá visto? Juego todo en instant desde que inicié está mal A mí es que no me sale jugar todo en instant con ciertos picks Vean que a la izquierda O sea estaba jorleando un poquillo porque no sabía si iba a venir el Susan a la sol que estaba muy low Pero parece que es Mordred de jungla Así que Pues Bueno, buen ganqueo ¿Vuelven las sete hijas de Foul? A veces sí ¿Cómo coño está la nubia al 10, tío? No Está bien Está bien Aquí mi Bacchus Creo que voy a ir a la izquierda otra vez ¿Dónde cojones hay el Mordred? Pensaba como loca por la zona 12 y 40 segundos este anuncio me estoy comiendo Disfrutad de los Hobbits, tío Aquí se dan mejor las apuestas La verdad es que no, tío La verdad es que prefiero hacerlo en Smite 1 Porque aquí estoy sacando vídeos en Smite 1, no No me importa, la verdad Además tampoco tengo mi mi roster montado No sé dónde está el Miguel Es más no sé si va a venir hoy la verdad Bueno, si tienes algún retillo Aguantaba ahí bien la ult No sé si lo puedo matar la verdad Por lo que sea, no ¿Vas a competir en la de las vegas? De momento no creo De momento no creo Ya veremos después ¡Eh, eh! ¡Chill, chill, chill! Y yo pensé que iba a morir con daño por caída o algo, tío O le acabo de ver ¿Qué coño, tío? Me han quedado los muertos, tío ¡Qué susto me ha dado! A ver si puedo matar a alguien por medio Voy a jodlear aquí Pensaba de ser en las packs de derecha Ha desaparecido en combate el Mordred ¿Me aviso? Creo que no Ya sale la ulti y que lo mate el dado Muy bien Voy a mirar a ver si está la morri o algo Oh, fuck Me ha asustado Pensaba que no era Pensaba que era el Pensaba que era el Stunt Creo que es con el Fenix, ¿no? ¿Cuándo se buguea el 1? A ver Ah, pues no Es que me lo dijo el Dani, creo Pero... No sé Ha sido raro, tío ¿Pero has entendido? ¿El Might 1 como aprender esas nuevas mecánicas de salto y vuelo? Eso ha sido rare de Hobbit No te preocupes Me encantaría poder TP-arme con el 3 Ya empezamos, tío Al Cernunos que le he gankeado 24 veces está por debajo de mi sol, tío ¿Pero cómo me como eso, tío? Oye, la play de Mitanathos ha sido histórica Ha sido histórica, tío En fin No me esperaba que después de matar al Mordred viniese todo O sea, bueno de matar de intentar matar al Mordred viniese todo todo su equipo Un Forge Ah, nice Tengo una Seguir Me gusta mucho lo de que... Ahora one-shoté los minions si están con el... Si están con la marquita esa. Porque los pueden matar con el 1. Que antes no servía ni para cagar el 1 de Susana. ¿Escuchad a Univigen Bugs? Sí. A ver si viene para acá. Vale, buena kill. Ha durado más porque el cabrón lleva doble escudo. A ver si me puedo llevar esto, que me interesa. A ver si viene a él morder o algo por aquí. No parece, ¿no? Que por cierto, el Susano no es el Susano. Era la puta Morrigan, tío. Digo, ¿cómo coño iba a haber un Susano en el otro equipo si ya yo tengo uno, ¿sabes? Estoy... O sea, estaba tripping totalmente ahí, ¿eh? A ver si puedo matar a Univigen Bugs otra vez. Voy a limpiar la wey, fíjate. Vamos a pillar el... El Spear ese... El Spear ese... Un enemigo se ha salvado. Un enemigo se ha salvado. Una buena kill Tengo que dejar de matar a este puto bot Porque no me está dando nada de oro Mi equipo le va bien por el otro lado Así que tampoco Pero en medida que te veo con Susano Que dice Dani, cabrón Bueno, a lo mejor sí, eh ¿Quién sabe? Pero es que está demasiado roto Como para no jugarlo, cabrón ¿Qué coño está pasando? Mira eso, tío O sea, parece que los otros estaban ahí a uno de vida Pero es asqueroso este pick, tío Es asqueroso, eh Hola Por cierto, me ha pasado lo del Lo del bug este Que me he ido volando hasta no sé dónde ¿Cómo pasaba eso? Cuando tiras el dash en una pared o algo así Es que eso O sea, lo he vuelto a intentar Pero no me ha salido, tío Ha sido raro de cojones Bueno, supongo que mi equipo ya ha iniciado el game O no Yo caí en su titán y me morí ahí Yo me he puesto a tocar todos los botones con un puto loco Por si acaso Yo no me iba a morir en el aire Eso lo tenía claro A ver, estaba muy regante, eh O sea, me estaría jorleando aquí el corner No sé Ah, mira Ahí he estado No sé si me has puesto la tienda con los iconos más pequeños y las descripciones ¿Se puede cambiar la tienda? Ahora vamos a pillar Full Hard Seeker Tienes que hacer un salto después del dash No sé No sé cómo ha pasado Tampoco quiero Es en Wii, creo Pon todo minimalista ¿ pounds? ¿Te 밀ó? no sé Nadie No sé No sé Ne Podemos 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 Gracias.